Conecta, batazo hacia el jardín central, la bola pica y se va hacia atrás, anotó ya barreras, Mauricio va por segunda, Mauricio viene corriendo, cuidado con las piernas de Mauricio, lo mandan a Mauricio, viene el corredor, viene el disparo, y el hombre es quieto en la goma, aquí hay honron de piernas para Ronnie Mauricio, Mauricio acaba de anotar y de qué forma, miren el público aquí en el Quisqueya, gozando los fanáticos azules, dale un honron a tu salud con los medicamentos enélicos Línea Azul, Línea Azul producto con calidad certificada, calidad infaca, únete a la pasión por la mejor pelota del mundo, la nuestra, van reservas el banco de todos los dominicanos, Fernan. Bueno, esta repetición, una línea tendida, se tiró de cabeza, el center field, se arriesgó, la pelota picó, se va hacia atrás, y es cuadrangular, segundo cuadrangular de los tíos. Conecta, batazo hacia el jardín central, la bola pica y se va hacia atrás, anotó ya barreras, Mauricio va por segunda, Mauricio viene corriendo, cuidado con las piernas de Mauricio, lo mandan a Mauricio, viene el corredor, viene el disparo, y el hombre es quieto en la goma, aquí hay honron de piernas para Ronnie Mauricio, Mauricio acaba de anotar y de qué forma, miren el público aquí en el Quisqueya, gozando los fanáticos azules. Dale un honron a tu salud con los medicamentos enéricos línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca, únete a la pasión por la mejor pelota del mundo, la nuestra, van reservas el banco de todos los dominicanos, Fernan. Bueno, esta repetición, una línea tendida, se tiró de cabeza, el center field se arriesgó, la pelota picó, se va hacia atrás, y es cuadrangular, segundo cuadrangular de los tíos.